Hey, you're just arriving, since I'm a dream Tu amor me llegó hasta el centro de mi alma Causándole a mi corazón Una herida mortal A veces, como son las cosas de la vida Yo que tanto te adoré Y descubrí que en tu interior Solo existía falsedad Hay amores que matan Que te embrugan los sueños Que se aferran a ti Y hasta te enloquecen Hay personas ineptas Que tratan de hacerte la vida un infierno Si saben que lo amas Solo te hacen sufrir Si saben que lo amas Que hasta te hacen llorar Si saben que lo amas Patrick ¿Dónde sentí el dolor? Yo no sé, Salmati I love you so much A veces, como son las cosas de la vida Yo que tanto te adoré Y descubrí que en tu interior Solo existía falsedad Hay amores que matan Hay amores que matan Que te embrugan los sueños Que se aferran a ti Y hasta te enloquecen Y hasta te enloquecen Hay personas ineptas Que tratan de hacerte la vida un infierno Si saben que lo amas Si saben que lo amas Solo te hacen sufrir Si saben que lo amas Y hasta te hacen sufrir Y hasta te hacen llorar Y hasta te hacen llorar Si saben que lo amas Y hasta te hacen infieles Si saben que lo amas Te rompen el corazón Si saben que lo amas Te hacen la vida un infierno ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.